Don Frederic, ahora vamos a por el quinto queso, explíquenos. Vamos a ver, vamos a hablar de un queso que se llama Appenzeller. ¡Ah, onda! Es un queso que tiene 700 años de antigüedad, es este queso de aquí, y tiene una peculiaridad importante, muy, muy, muy importante. Y es que este queso, cuando lo maduramos de las cabas, lo hacemos con una salmuera con 25 hierbas diferentes. Estas 25 hierbas diferentes, podríamos hablar de la composición para hacer esta salmuera, solo acuerdan dos personas en Suiza, únicamente dos personas. ¡Pero bueno! Sí, sí, y nunca viajan juntas, siempre viajan por separado, porque si hubiera, Dios quiera que no, un accidente, como la familia real, pudiéramos mantener la fórmula. O sea, que es la fórmula secreta como que si fuera la Coca-Cola, vamos. Sí, 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 es una fórmula súper, súper, súper secreta. ¿Y qué junta? ¿El aroma? Este queso tiene un aroma muy pronunciado, tiene un aroma y un sabor como picante, pero que luego, cuando acabamos de comerlo en boca, nos va a quedar un sabor muy dulce, muy agradable y muy apacible, ¿no? Y nos va a gustar. Tengo que decir una cosa, ¿eh? El Apenzeller es para aquellas personas que les gusta el queso. ¿Por el sabor? Pues claro, porque es un queso con carácter, es un queso con fuerza, es un queso que, caramba, es un queso. ¿Un señor queso? Sí, yo creo que es eso. ¿Con qué vino, don Frederico, con qué vino? Podemos hacerlo con un vino blanco. ¿Vino blanco? Y con un vino tinto también. No muy fuerte. Lo importante es que el vino no nos mate el queso y que el queso no nos mate el vino. Perfecto. Ahí lleguemos un poquito a gusto. En Suiza, muchas personas toman el queso con té. Anda. Yo, personalmente, si me lo permiten, prefiero el vino. Hombre, yo también. Qué elegante, ¿no? Es como tomar el vino con té. Sí, bueno, mira, son costumbres. ¿El queso Apenzeller, para qué alimentos? ¿Lo podemos para la pizza? ¿Para...? No, para la pizza no. Para la pizza utilizaríamos mejor un inventario, ¿no? Ah. Pero para alimento vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacer una cosa que es una ensalada, vamos a hacer una cosa que es extraordinaria, un pan de estos de rústico, vamos a cortar biencas, yescas de Apenzeller, las vamos, vamos a poner encima, un poquito de orégano y un poquito de pimienta molida en el horno y cuando empiece a derritir lo sacamos de seguida. Y es una maravilla. Delicatrice. Una maravilla. El sexto y último queso que nos tiene que explicar. Bueno, este es el queso más antiguo de Suiza, es el queso de Sbrinz. Sbrinz es un queso que en Suiza ya se exportaba a Italia por el puente del Gotardo. Pero se cambiaba el queso, se cambiaba por vino, por patatas, por aceite. O sea, que había un trueque, no había dinero. No, no, no había dinero, había un trueque. Y ya me imagino que muchos de nuestros espectadores conocerán Primo el Viejo. Primo el Viejo hablaba ya del Sbrinz. El Sbrinz, para que lo veamos aquí, es el segundo queso, ¿no? Es este, el que tiene esa consistencia. Perfecto. Es un queso que tiene 18 meses de curación. Madre mía. Y como decía ya, Primo el Viejo hablaba de él y le llamaba quesos albéticos. Es decir, queso de Suiza, de la albetia, de la confederación. Tiene denominación de origen. Tiene devolución de origen, como todos los que hemos hablado de hablar, a excepción del queso Penzeller. Que está regulado, pero no tiene devolución de origen. Y el queso es un queso excelente, excelente, como tomar para tapa. Con una tapa, como hemos visto aquí, lo que podemos cortar de esta manera. Y esto tomado con una tapita de vino, ya sea tinto o blanco, dependiera de cada uno de los otros. Esa, excelente. Ah, pero si queremos cocinar algo realmente gustoso, pensemos en una sopa de cebolla, rallamos esbrinks, lo ponemos por encima, lo gratinamos. Oh, boqueta di cardinale, boqueta di cardinale, es una cosa excelente. Te habla con los cinco sentidos, madre mía. Sí, os gustará mucho, de verdad, probarlo. Pues me parece muy interesante todo lo que nos ha comentado, me parece que nos ha dado una pequeña masterclass para tener un conocimiento más amplio y extenso sobre los quesos suizos. Nos ha informado y nos ha aderezado con el acompañamiento sobre la cocina. Muchísimas gracias, don Frederico Orbacho. Muchísimas gracias a ti. Para Moda y Gastronomía, Alejandra Yáñez, desde el Salón Gourmet de Madrid, desde el recinto Ferial Ifema, desde el stand de quesos suizos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.